¿Qué es la directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez Conani? Así que, primero que nada, bienvenida a este gobierno de la mañana, gracias por decir presente acá y por supuesto por ahora en lo adelante recibir las preguntas de nuestros compañeros. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ah, bienvenida. Vamos a empezar, Susana, de este lado las preguntas. Sí, Santeliz, el Conani ha estado en la primera atención, los primeros planos de atención por diferentes situaciones que se han dado. Para mí la más preocupante era que estaba a Céfalo su directorio nacional, su Consejo Nacional, que es la máxima figura. Pero tú te quedaste ahí y sabemos que tienes una gran experiencia y conocimiento. Esta no es la pregunta que tal vez se estuviera esperando, pero ¿cuáles son tus expectativas ahora con el nombramiento de la doctora Luisa Obando? ¿Qué tú entiendes que necesita el Conani para lograr asumir todas y poder garantizar los servicios a los que establece su ley? ¿Qué necesita? ¿Qué tú le pedirías ahora? Bueno, de nuevo, buenos días. Sí, ciertamente el Conani ha estado en distintas noticias en los medios y por eso hemos estado acudiendo para, en el interín de estos eventos que han sucedido en la institución, también aprovechar para comunicar cuál es la misión y cuál es el objetivo de la institución. Y esta es una muy buena pregunta para comenzar. El Conani es la entidad rectora, el órgano de protección consignado por la ley 136-03. El Conani es el Consejo Nacional para la Niñez de la Adolescencia y tiene varias instancias. La primera de ellas es un directorio nacional compuesto por tres instituciones, siete gubernamentales y seis no gubernamentales. Luego, una presidencia ejecutiva que tiene tres funciones principales, informar las ejecutorias de la Oficina Nacional y las instancias locales al directorio nacional, tener la representación legal y de manera y hacia afuera, de manera externa, establecer todas las articulaciones y coordinaciones necesarias. Luego está lo que se consigna en la ley como gerencia general, que por normativas del MAP se denomina en la actualidad dirección ejecutiva, que tiene la función de trabajar todo lo que es el diseño, adopción e implementación de políticas, programas, servicios y todo lo que es el trabajo cotidiano interno de gestión. Entonces, con la presidencia ejecutiva, la expectativa es que podamos avanzar en la aplicación del código. Hay un balance en el sector y es que si hacemos una, y se hizo formalmente en el 2010, si hacemos una evaluación, la aplicación del código de protección está alrededor de menos del 50%. Es un código bueno, innovador, que se adelantó a los tiempos, los 19 años que tiene de promulgación. Es modelo en Latinoamérica, pero hay una agenda larga, importante, profunda, en términos de la aplicación y de la conformación del sistema. Y ese es el trabajo de una adecuada presidencia ejecutiva. Establecer las coordinaciones, las articulaciones, las derivaciones, por ejemplo, a los programas sociales de los niños y niñas en condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, acabamos de firmar un acuerdo con SNS, el seguimiento a que todas las condiciones para los niños y niñas que están en condición de vulnerabilidad o que no tienen acceso al seguro, al Servicio Nacional de Salud porque no tienen registro de nacimiento, pues definir todas esas líneas de apoyo y de protección. Mientras que desde la dirección ejecutiva estamos en todo lo que es la gestión cotidiana, la articulación más técnica gerencial para que el sistema funcione. Y en esa tarea hemos estado en un diseño de un plan estratégico sumamente completo, que cuando entramos a la institución vimos que el que estaba en formulación no tenía las líneas de políticas claves para fortalecer el sistema de protección. Incluimos unas 10 políticas públicas que ya estamos, varias de ellas, incorporando, como es todo el tema de política de reducción de embarazos y reducción y prevención de uniones tempranas, todo lo que es la intervención de niñez en situación de calle. Pero para que todas esas políticas realmente funcionen, no es desde con una institución, es desde el sistema de protección. Y ese trabajo de articulación externa es el rol fundamental y preponderante de una presidencia ejecutiva. Así que en esta tarea estamos, hemos estado ya coordinando con la nueva presidenta estos dos días, estas dos tardes, y hoy a las dos de la tarde ya será la toma de posesión con el ministro de la presidencia. Así que estamos todavía en ese proceso de instalación de las funciones de la nueva presidenta. Alexandra, dos preguntas. Uno es, ¿qué es lo que ha faltado, qué es lo que ha fallado para que esa articulación se pueda dar y en consecuencia se puedan aplicar esas políticas? Porque sabemos que la definición de las políticas están, existen. ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Dónde ha estado el nudo o el cuello de botella para que no se puedan aplicar en el día a día? Eso por un lado. Y lo otro, lo que se percibe es que con todos estos casos que han salido últimamente a la luz pública, es que ha habido una falla o una supervisión efectiva en el cumplimiento de los protocolos. La primera pregunta ha sido motivo de seminarios y de mucha discusión, o sea, es muy importante. Y es el eje de reflexión. De hecho, la semana pasada, bueno, hace ya 15 días, 30 y 31 de agosto, celebramos un seminario con un plan internacional, UNICEF, que nos invitó al CONANI porque vio que en estos momentos estaban las condiciones para definir una agenda de fortalecimiento del sistema. Y ahí en ese seminario, con muchos especialistas internacionales, definimos todo un plan o unas líneas de fortalecimiento para los próximos dos años. ¿Qué ha faltado para que funcionemos como sistema? ¿Y qué estamos como gestión colocando? Lo primero es la voluntad política. Pero la voluntad política no se expresa solamente en el discurso, se expresa en actuaciones. El primer elemento que quiero destacar es la organización del Gabinete de Niñez y Adolescencia, presidido de manera honorífica por la señora Raquel Arbaje. Este liderazgo muy importante ha permitido muchas sinergias y que los principales incumbentes del sector social se sienten en una mesa y se han definido por lo menos cinco o seis prioridades que han comenzado a dar respuestas en la línea de registro de nacimiento, ampliación de cobertura para primera infancia, en el tema de discapacidad e inclusión, en el tema de uniones tempranas. Entonces eso es lo primero, que se tenga una visión articulada del sistema. Lo segundo, y es muy importante, es el tema del financiamiento. Si hacemos un análisis de la inversión financiera, en los últimos años ha faltado dinero. Y se ha visto que el comportamiento financiero en términos de inversión, de asignación, en los últimos dos años ha sido importante. Eso ha permitido también fortalecer la función del CONANI. Por ejemplo, para que tengan un ejemplo, solamente para lo que es la política de uniones tempranas y embarazos de adolescentes, además del presupuesto consignado de 2.235 millones de este año, con un programa llamado Presupuesto por Resultados, el CONANI tiene 100 millones solamente para esa política. Y en ese sentido, estamos trabajando con 20 territorios priorizados, con temas de crianza positiva con las familias, con todo lo que es el tema de habilidades para la vida y proyectos de vida para los adolescentes, y trabajando también el tema muy importante de educación sexual, en valores de forma integral, tanto fuera de la escuela, que le compete a CONANI, y también dentro de la escuela, trabajando de manera articulada con el Ministerio de Educación. Otro elemento fundamental, todo lo que tiene que ver con la plataforma institucional. Cuando entramos a la institución, nosotros teníamos una estructura orgánica que no respondía al código, que ni siquiera tenía en esa estructura orgánica una instancia importante para los hogares de paso, los hogares de acogida. Finalmente, después de 8 o 9 meses muy arduos con el Ministerio de Administración Pública, tenemos una nueva estructura orgánica que nos permite elevar la contratación de personal más cualificado y de ampliar los colaboradores con los perfiles que se requieren. Y en ese sentido, pues entonces, esos son elementos fundamentales que entendemos que van y que le están dando ya un empuje importante al funcionamiento del sistema de protección. Buena explicación con relación a qué se está haciendo, pero hay dos hechos que no se pueden soslayar con relación a lo ocurrido el día 30 de agosto y es la niña que cayó de un cuarto piso mientras hacía actividades en un centro de acogida, un centro de paso. Y luego, el 8 de septiembre, si mal no recuerdo, en la madrugada, la fuga de ocho menores que estaban en el hogar de paso del quinto centenario, que según veo es una instalación que está en proceso de desalojo. Ya fue cerrado, sí. Perfecto. Entonces, quisiéramos saber precisamente por qué se produjo esa situación y cuáles medidas correctivas se están tomando para que no ocurra en el futuro. Y ahí mismo, si esas niñas estaban en conflicto con la ley o eran niñas de acogida cuando responden. Muy bien. Sí, era también parte de la segunda pregunta que se quedó pendiente. El CONANI, dentro de todas sus funciones, tiene una que se relaciona con la restitución de derechos. Y esa restitución de derechos tiene... Hay diseñadas, definidas, diferentes medidas. Una de ellas es la acogida en centros de acogida, valga la redundancia, u hogares de paso, como se llaman. Tenemos en la actualidad unos 10 hogares de paso. Los hogares de paso han funcionado y hay que decirlo, con importantes oportunidades de mejora. En noviembre del año pasado, cuando realizamos el diagnóstico a nuestra entrada de estos hogares de paso, lo primero que hicimos fue, para explicarle el tema de los protocolos, realizar un acuerdo con tres organizaciones no gubernamentales para la mejora de la infraestructura, con Visión Mundial, Plan Internacional y Ciudad Alternativa, y se invirtieron 35 millones de pesos. Se priorizaron los hogares más pequeños y en marzo del año pasado, se trasladaron del quinto centenario los niños y adolescentes de sexo masculino. Hay que decir que donde ocurrieron estos lamentables incidentes, habían un alrededor de 85, 90 adolescentes y niños de sexo masculino y femenino. Vimos esto, no podían estar juntos, trabajamos arduamente, se mejoró todo lo que se inauguró, que ha sido uno de los servicios más importantes, el Centro Padre Luis Rosario, y se mudaron los varones. Y comenzamos inmediatamente a buscar nuevos locales para lo que eran las niñas y las adolescentes. Finalmente hace un mes, más o menos, se encontró, ya se hizo el contrato, y este centro iba a ser cerrado. Porque sabíamos que no tenía las condiciones más óptimas. El centro ha funcionado ahí desde el 2005, y es en la azotea, que es el espacio abierto, cuidado con vergas, etcétera, que se realizan las actividades de deporte y recreativas. Decir algo, nosotros hemos cumplido en ese momento, y es parte del fortalecimiento, de la agenda de fortalecimiento que han tenido los hogares de paso. Hay una rutina, esa actividad era deportiva, estaba programada, está la planificación por escrito, el protocolo indica un adulto de seis a ocho niños o adolescentes, había cuatro adultos. Es por ello que dado lo que sucedió, pues nosotros nos ocupamos de realizar las indagatorias, las investigaciones internas, de pasar toda la información también al Ministerio Público, y definimos medidas administrativas. Han sido desvinculadas trece colaboradores, han sido sancionados otros colaboradores, y se han tomado medidas importantes a nivel interno. ¿Qué hicimos también? Aceleramos el cierre y mediante acuerdos de convenio, organizamos el traslado de las cuarenta niñas y adolescentes que estaban en el hogar, con cuatro ASFL, con las que tenemos vínculo y trabajo cotidiano. ¿Tenían conflicto con la ley? Algunos de estas niñas, cuando están concluyendo, y es parte de los desafíos y de las anomalías que hemos encontrado en el sistema, que están concluyendo su proceso de internamiento en los CAIPAR, si no se restituye el vínculo, no hay vínculo familiar, ¿Qué hacen los jueces? Dicen, bueno, pues es con Ani. Y lamentablemente se integran en estos hogares de adolescentes diferentes perfiles que hacen que la convivencia y la cotidianidad por los perfiles de vulnerabilidad son hogares de una gestión compleja, de una gestión complicada, la evaluación socioemocional de salud, de educación, de trabajo social, para, por ejemplo, identificar la familia de origen, la familia de contacto a veces toma un mes, hay manifestaciones de agresividad porque estamos trabajando con niños y adolescentes que vienen de situación de calle, que han estado en la calle mucho tiempo, o que están en consumo de sustancias prohibidas, la adaptación a las rutinas de los hogares toma un tiempo, es un personal cualificado que tiene que trabajar en periodos de... Para que tengan una idea, la matriz, el equipo de colaboradores de ese hogar es alrededor de 55 personas. Dios mío. Tienen que hacer tres turnos de lunes a viernes y dos turnos de fin de semana, es decir, cinco grupos de colaboradores, incluyendo personal de salud, de psicología, de trabajos sociales, de guías para lograr que realmente no sea un espacio de cuido o una instancia de guardar, sino que realmente... De reformar. Y hemos estado muy empañado en ello, hay un modelo de intervención que hemos ido fortaleciendo. Doctora, la escuché hablar del tema de la educación sexual. Ahora mismo tenemos que Peppa Pig, integración del lesbianismo, tenemos que Toquilla, lanza la bola en el estadio de los Mets, y prendemos el radio y Ricky Martin. Tal vez nunca nuestros niños han estado en un nivel de exposición tan grande a un bombardeo sexual como en este tiempo. Y no me refiero a temas sexuales solamente en clase media-alta, sino en la base de la pirámide social. ¿Cuáles programas tiene Conani directamente para poder estructurar sanamente la mente de nuestros niños para poder establecer un nivel de desarrollo idóneo? Dime, Susana. Justamente, hice mención muy rápidamente a la política de prevención de uniones tempranas y embarazos en la adolescencia de prevención y reducción. En la medida que desarrollamos más políticas de este tipo, menos niños van a acudir a los hogares de paz. O sea, el trabajo principal de Conani es el diseño y la adopción de programas y políticas. La educación sexual integrar en valores. Ese es el concepto y el título que le hemos colocado. No puede esperar más. Es importante una orientación adecuada sobre la sexualidad que es parte de la naturaleza y es inherente al ser humano. Integrada en todo un enfoque de proyectos de vida. El eslogan de la campaña con el que estamos trabajando con los adolescentes se denomina Toma el control. Ponlo en pausa. Toma el control de tu vida. Toma el control de tu proyecto de vida. Pon en pausa el embarazo. Retrasa el inicio de las relaciones sexuales. Es decir, donde en la medida que hay mayor orientación, opciones deportivas, recreativas, culturales, donde hay también capacitación con el curso de crianza positiva que estamos incorporando con las familias para que haya una adecuada orientación. Amplíeme un poco eso de la familia, el rol de los padres, por favor. Justamente. Uno de los desafíos más importantes del sistema de protección es el trabajo con la familia. La familia tiene que comprender que es necesaria el acompañamiento de sus hijos e hijas. Por ejemplo, tenemos un fenómeno que se da en los hogares de paso. ¿Cuál? Cuando se hace todo el trabajo para la restitución de que los niños regresen a la familia porque es el principal derecho. Claro. El derecho a la familia, la opción de la institución es lo último. Y muchas veces tenemos la norma que hay sobre Conani es que cuide Conani. Conani te lo cuida, que te lo va a hacer, te lo va a educar. Te lo va a formar. Te lo va a formar. Mételo ahí para que coja educación. Y esa no es la idea. Son centros de acogida por un momento determinado. Es en la familia. Y es en el apoyo de trabajo con la familia. Por eso, estos cursos de crianza positiva que estamos definiendo e implementando entendemos que es una línea importante de trabajo. Yo tengo dos preguntas muy sencillas de formular y quizá complejas de responder. Y es el tema de las estadísticas de la inserción a la vida normal de los niños que han estado en casas de acogida. Si se tienen, si se manejan, qué grado de seguimiento se les da para saber si se han logrado insertar de forma exitosa. Y la otra es el trabajo con los niños en la calle. Siempre nos sentimos devastados cuando cruzamos por las calles. Nos encontramos con un niño expuesto a medianoche limpiando cristales. ¿Qué está haciendo el CONANI para impactar a esos niños que están en la calle? Y si lo están haciendo, ¿cuáles son las estadísticas de niños que se recogen en esas condiciones? La primera pregunta relacionada con el modelo de intervención para los centros de acogida. La propuesta es que los niños ni adolescentes no duren más de seis meses. Un niño que la fiscalía envía al CONANI con una orden de referimiento o un juez por una orden de protección que los hay en un número importante, se le hace su evaluación, se realiza el diseño de un plan individual e inmediatamente los trabajadores sociales comienzan a identificar a la familia de origen. Muchas veces, lamentablemente, no es posible hacer la restitución, la reinserción al núcleo familiar de origen, sino que se identifica a un tío, madrina, otro familiar, porque las condiciones no son las mejores de la familia de origen. Pero la idea es que más o menos un promedio de niños y niñas que mensualmente mensualmente diríamos el movimiento es entre 70, 80 niños, niñas y adolescentes y salen un menor número, 30, 40, 50. Esos son los registros administrativos que tenemos. Decir también que estamos en un diseño de un sistema de información para tener una data más inteligente y una reportería de datos pues más adecuada y más integral. Alessandra, me toca agradecer a doña Raquel Arbaje, ¿verdad? Que nos dijo que usted iba a venir por aquí, ponderó bastante su conocimiento, ciertamente es así. Usted no lo puede decir, pero yo sí lo puedo decir. Yo creo que con el advenimiento de doña Luisa Obando, lo que se necesite es más chelito para poder contratar personal más calificado y poder tal vez expandir los centros. Creo que va a tener una excelente ayuda doña Luisa y con doña Raquel que parece ser un vigilante todo el que dice ella. Nos abre puertas todos los días y ha avanzado una agenda justamente por el trabajo de la señora Raquel y el gana. Es un trabajo complejo, es un trabajo muy complejo. Ojalá que tenga mucho más apoyo porque lo necesitamos. De verdad que sí. Yo ahí lo que puedo decir es que me gustaría que porque todo funciona bien ahora con la intervención de la primera dama, su participación directa. Que ojalá y doña Raquel cuando ya no sea la que esté al frente de Conani cuando se dé la circunstancia deje ahí conformada una institución que pueda seguir trabajando sin la necesidad de que se tenga que dar directamente la intervención de la primera dama de la república. Que eso funcione como debe de funcionar. Justamente. en ese trabajo estamos empeñados en el fortalecimiento institucional y todas las acciones internas una reingeniería todas las políticas que se han adoptado mecanismos de control muchos protocolos nuevos que se están revisando completando rediseñando es para que el Conani funcione como lo que tiene que ser la entidad rectora y reguladora de todo lo que es es una política de gabinete que ha instaurado el presidente Luis Abinader no solo claro ella tiene condiciones especiales es la primera dama pero es cónsono con la política de gestión que ha hecho Luis Abinader colocar gabinetes para articular todas las agencias las instituciones que trabajan un tema y ha sido de gran ayuda ha hecho la diferencia el gabinete queremos agradecer a la directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez Alexandra Santelice oye que problema yo tengo cada vez que voy a decir Santelice me viene a la mente una persona que conozco con ese apellido casi le he dicho el nombre dos veces a la señora directora esa asociación exactamente así que agradecemos por su presencia en este gobierno de la mañana haber contestado todas las preguntas de los compañeros apellido no nada más de gente que le va bien nada más de gente que le va bien ahí hay dinero ahí hay dinero somos del grupo de los pobres llévatelo cundo peace